Hola que tal mi gente, hola que tal Raze, bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy les traigo lo último de Rao Alejandro Nubes video oficial, esta canción acaba de salir hace 27 minutos y yo ahora mismo estaba transmitiendo en Twitch, así que si no quieres perderte estas reacciones en vivo y en directo, ya que esta reacción fue grabada en Twitch en vivo y en directo, sígueme ahora mismo te voy a dejar mi cuenta de Twitch en la descripción y con un comentario fijado para que vayas a seguirme. Así que mi gente, démosle like a Rao Alejandro, Nubes, a full con nubes gente. Ok, me gustaron esos soniditos del principio, Rao Alejandro siempre sorprende con los sonidos y los ritmos hermano, me gusta. Uff, tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo, se puso romántico hermano, siento que esto va a ser un éxito brother, denle un like por eso hermano. Uff, me gustas tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo. Hermano, esto está épico, el video también me está gustando, está fresco Rao, está fresco brother, pero más está la canción brother, me gusta bastante hermano, está más full. Saludos para la gente del chat de Twitch, los que me están siguiendo en Twitch son los reales, así que si tú no me estás siguiendo en Twitch, anda ahora mismo a seguirme, estamos activos. Vamos, ok, de las relaciones soy siempre el que la pasa peor, el que sale perdiendo, no puede ser, porque siempre hay gente que sale perdiendo. A ver, déjenme enfocarme, por Dios, a ver, Dios mío, por favor, enfócame cámara. Bueno, ya me vas a enfocar, pero de las relaciones siempre es el que sale perdiendo hermano, mucha gente. Me gusta, me gusta la voz de Rao, sinceramente siento que pega bastante, de hecho muchos consideraron que la canción de Anuel AA pegó en un 100% por la voz de Rao al final hermano. A mucha gente no le gustó mucho esa canción, a mí me gustó bastante, pero hay gente como que no le gustó combinar el dancehall con el maleanteo, pero a mí sí me gustó. Mucho romantiqueo, le mete mucha pasión Rao, eso es lo que más me gusta, mira ese collar, está espectacular. ¿Dónde habrá grabado esto? ¿En Hawái hermano? ¿En Jamaica? ¿Dónde rayo habrá grabado esto? Me tinca que fue en Hawái. ¿Y ese flow hermano? ¿Se sacó otra voz? ¿Escuchaste lo que yo escuché hermano? ¿Sacó otra voz Rao hermano? ¡Wow! Mira esto brother. ¿No es su voz brother? Es como si no fuera su voz brother. ¡Wow! ¡Wow! Me dejó loco. Sacó como otra voz hermano, no sé qué dicen ustedes, pero tiene una voz muy grave, una voz muy ronca brother. ¡Wow! Me gustó esa voz de Rao, me sorprendió, me sorprendió sinceramente, algo que nunca había visto en él. Oye las tomas también están epiquísimas, ¿qué más les puedo decir hermano? Me tinca que está en Hawái, pero esas tomas están de película brother, Jurassic Park hermano, está de Jurassic Park brother. Cuando te ríes siento que me estás curando, dime si me viniste a salvar y a lavar. ¡Uf! ¡Uf! Rao, te fuiste lejos con este temazo hermano, te mando mis saludos aquí de MaxReady. Saludos para el chat de Twitch que están ahora mismo, me dicen que reacciona a Palos y Costa, reacciona a Moriste de Pucho. Saludos a... desde Ecuador, oye, saludos para Ecuador también, besitos para allá. César Cristian Ronaldo, saludos para ti también hermano. ¡Twitch! Oye, cuando hablan de los ojos hermano, cuando hablan de la belleza femenina, cuando hablan de algún carácter específico de la mujer, enamora. ¡Enamora Rao, enamora! ¡Ey! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué duro, qué duro! Sinceramente me gusta, me gusta esto, está piquísimo hermano, está pegando bastante Rao. Aparte que sus bailecitos también pegan con la canción hermano, oye como que le meten sus bailes, le meten sus... su... su foa. ¡Ey! Hasta abajo del mar, ¿se fijaron en esto? Miren, abajo del... oye hermano, abajo del mar, vi unas tomas abajo del mar, pero están... esas tomas abajo del aguas... ¡Uf! ¡Papá! ¡Epiquísimo! Kani White ¿Dijo? Kani White ¿Dijo? Kani White? A ver... Flowcito, flowcito de Rao, mira ese flow, hermano, calle, flowguero, brother, flowbloque, flowniga, uff, papá, buenísimo. Ok, ahí estuvo el tema, nubes de Rao Alejandro, espero de todo corazón que te haya gustado, no olvides suscribirte a este canal, no olvides tocar la campanita de notificaciones y lo más importante, anda a seguirme a la cuenta de Twitch para que no te pierdas estas reacciones en vivo y en directo, ya que estamos afuera de la cuenta de Twitch, hermano, te la dejo aquí en la descripción. Así que nos vemos pronto, muchas gracias, adiós, Raids.